Hola a todos y bienvenidos a este video en el cual vamos a explicar un poco cómo vamos a cambiar el tipo de fuente en Photoshop. Esto nos va a permitir poder cambiar el estilo de un texto sin tener que modificar otro y poder asignar textos diferentes. Vamos a ir aquí y vamos a poner un texto, vamos a poner hola, vamos a ponerlo aquí en doradito y voy a crear un nuevo texto para poderle dar diferentes tipos y cómo vamos a cambiar lo que es el texto. Aquí como pueden ver tengo dos, voy a cambiar el color de esta, voy a cambiarle un tono más verdecito. Ok, vamos a dejarlo así y como pueden ver dice hola mundo. Vamos a venir aquí y vamos a cambiar lo que es el texto. ¿Cómo vamos a cambiar el texto de hola mundo? Entonces venimos, damos clic aquí y como pueden ver justo ahora yo lo puedo seleccionar. Prácticamente estamos editando lo que es la capa y vamos a seleccionarlo por completo y vamos a venir aquí en la parte de arriba. Como pueden ver aquí está configurado lo que es Impact. Si nosotros le damos clic nos va a tirar un desglose de una gran cantidad de fuentes que podemos seleccionar para poder cambiar lo que es la tipografía o fuente de nuestro texto. Vamos a poner esta por ejemplo. Como pueden ver se cambió sin ningún problema. Voy a venir, vamos a poner otra, vamos a poner este aquí, se va a poner de esta manera. Vamos a buscar aquí un poquito más. Como pueden ver en cada vez que selecciono cambia completamente lo que es el texto sin ningún problema. Entonces vamos a seleccionar este de aquí. Entonces dejamos esa fuente. Como pueden ver no tiene ningún problema. Vamos a venir con mundo y vamos a seleccionar otra vez la herramienta de texto y lo vamos a seleccionar todo. Entonces venimos otra vez a lo que es la parte de aquí. Configuramos si en qué tipo de fuente lo queremos. Mira, acaba de cambiar sin ningún problema. Vamos a ponerle aquí alguna forma para que quede... Se note un poquito más. Vamos a ponerla en la parte de abajo, le voy a dar otro color. Rectángulo. Vamos a darle aquí. Y le voy a poner un color azul para que se note. Como pueden ver se han cambiado completamente las fuentes de lo que es ola y mundo sin ningún absoluto problema. Simplemente seleccionándolo, venimos a la parte de texto, seleccionamos lo que es prácticamente la capa y seleccionamos la función o la tipografía que queramos ponerle. Así que espero les haya servido. Nos vemos en otro video.